muy buenos días mi gente sean todos más que bienvenidos a activo con eddie hoy vamos a grabar un vídeo de bing x puntocom hace par de días que no grababa y vamos a hacer una prueba de pago para demostrar que la plataforma sigue pagando y algunos tips de los traders que estamos usando y cómo ganar en esta plataforma bienvenidos a activo con eddie bienvenidos a bing x puntocom más que bienvenido mi gente este vídeo más que bienvenidos a bing x puntocom la plataforma de trading trading social y copy trading copy trading es lo que estamos haciendo nosotros también hacemos trading alguna vez con los bonos que recibimos que hace un tiempo ya no recibo ningún tipo de bonos porque la plataforma de inversión está un poquito floja pero así seguimos ganando bueno estos son los traders que usamos mercedes y talina altura acá a herder y marcus reo solamente cinco traders usamos links en la descripción para seguir los mismos tres de que seguimos nosotros siempre estamos estamos en ganancia gracias a dios a excepción de este trade vitalina que perdió mucho en la bajada bien nuestra cuenta de fondo mi gente con 50 dólares en lo que es operaciones diaria esto es para el día a día de los traders y estas son las ganancias que vamos retirando de aquí para cada más la comisión por referido obviamente y pues último últimamente aquí de último pues tenemos el mercado que en día de ayer estaba en 15 mil y pico de dólares aquí está en 15 mil acá hay 15 mil 500 llegó a 15 mil 500 hoy día está en un máximo 16 mil 295 16 mil 167 actualmente y de esto es que dependen los traders y si usted está aquí usted toma una posición ahora mismo si usted piensa que va a bajar pues le da shorts si piensa que va a subir pues le da long y espera en el tiempo hasta que haya un beneficio bien una cosa que recién acabo de descubrir que no la sabía yo personalmente es que mi cuenta de fondo yo tengo 107 dólares pero si yo le voy a retirar solamente me permite retirar 70 entonces la cosa no cuadra si yo tengo 107 dónde están esos 37 dólares que no puede retirar pues bien aquí en nuestra cuenta de fondos recibimos todos los tipos de bonos y comisiones en todas las monedas posibles entonces lo que hay que hacer aquí es todos estos balances lo que dice cripto polvo que serían los balances pequeños la convertirlos a usdt vamos a darle ahí yo nunca le he dado a ver hacemos esa función supongo que todas las monedas ahí está 37 dólares que lo que falta y lo pasamos a usdt confirmamos y ahora sí ahora nos vamos a la cuenta de fondo y tenemos los mismos 107 dólares por cierto le damos a retirar y ahora sí podemos retirar los 107.31 en obviamente nuestra cuenta de tronc usdt perdón si de usdt pero en la en la red de tronc aquí en depósito red de tronc trs 20 que es la misma que o sea tanto para usdt como en entró sería lo mismo que es esto el trs 20 trs 20 nos vale la misma cartera para la dos cripto monedas perfecto entonces estamos aquí en bing ex ponemos la dirección acá ponemos el monto que serían 107.31 le decimos thank you muchísimas gracias por su servicio ping ex.com y le damos enviar pasamos los controles de seguridad sería una contraseña de fondo la verificación de email vamos aquí nos la van a enviar a nuestro correo yo la copio de acá del email y luego pues nos restaría pues la verificación en dos pasos y nuestra cuenta de fondo vamos a ver si todo sale bien bueno ponemos la contraseña acá verificamos el correo acaba de llegar a la verificación ponemos ese número que nos llegó ahí y ahora ponemos el control de 2fa que es la verificación dos pasos de google autenticator y le damos a ver si todo pasa bien aunque está nos pasó bien ahora sí veamos sí porque retirar ganancias listo gracias y prácticamente pues ya tenemos ese retiro si nos vamos a nuestra cuenta de fondos aquí podrán ver que aún está 207 dólares y en un minuto pues esto se pondrá en 0 y en aproximadamente de 5 a 10 minutos pues llegaría a bailar en nuestro símbolo aquí y eso es lo que vamos a esperar bueno esperemos primero que pase aquí sería lo más frecuente y apenas pase la transacción pues concluimos con el vídeo ok evidente continuamos con el vídeo y lo primero que vamos a hacer es actualizar a ver si pasó aquí y de 107 pasamos a un 0 patatero bien luego nos vamos a vainas y vemos que aquí acaba de llegar pues 106 cuando 51 hace 12 minutos estamos pasados de tiempo también y de 560 pues va a subir a 673 666 dólares tenemos aquí nuestra cuenta de vainas y todo eso gracias a binex puntocom bueno gente binex puntocom es una plataforma súper buena para invertir es 100% segura en lo que plataforma se refiere porque es una página que estado ahí ya pues casi cinco años y no creo yo que se vaya en los próximos cinco siempre y cuando hayan cristo monedas estará bien ex punto bueno ahora bien las inversiones en temas de trading obviamente si son de alto riesgo donde se puede perder todo o ganar muchísima plata cada día así que si vas a invertir algo en esta plataforma que sea bajo tu propio riesgo y una cantidad de dinero que pueda darte el lujo de perder si usa los tres de que estoy usando yo lo más probable que ganes entre 5 y 10 dólares por día está bastante bien pero tampoco son asegurados así que bendiciones muchísimas gracias por ver este vídeo hasta la próxima activo con eddie y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!